Un disco más Un disco más Que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días Memorables del pasado Porque si en verdad se ha amado Nunca se puede olvidar Si lo baila Piensa en mí Y si lo canta Piensa en mí Y aunque tú tengas un amor Ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si lo baila Piensa en mí Y si lo canta Piensa en mí Y aunque tú tengas un amor Ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti No, no, no Y si recuerdas esta melodía Recordarás También que fuiste mía Cuando me alesabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Si lo baila piensa en mí Si lo canta piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido cual te quiero a ti Si lo baila piensa en mí Si lo canta piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido cual te quiero a ti ¡Cual te quiero! Un disco más que tú vas a escuchar Y que seguro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se ha amado Nunca se puede olvidar Si lo baila piensa en mí Si lo canta piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido cual te quiero a ti Si lo baila piensa en mí Si lo baila piensa en mí Si lo baila piensa en mí Y aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás se habrá querido cual te quiero a ti No, 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 no No te quiero a ti